Buenas noches a todos los que se han conectado en la noche de hoy. Mil gracias a Sebastián por aceptar esta noble invitación desde AMSI, por enseñar a seguir expandiendo nuestro aporte desde la kinesiología o la fisioterapia hacia el área respiratoria y cardiopulmonar como tal. Aprovechen ahora estos últimos minutitos para que por fa les manden el link a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus colegas, aún están a tiempo, yo creo que en este breve tiempito de unos minutos mientras hacemos la introducción pueden seguir compartiendo el link de conexión para que sigan uniéndose más colegas a esta área, no solamente de la kinesiología, de la fisioterapia, de la terapia respiratoria, sino también médicos. Es bueno que esto sea transversal a todo el componente trans y multidisciplinar de las unidades de cuidados intensivos, sobre todo porque ventilación mecánica no invasiva a dar un giro bien grande luego de pandemia. No solamente por evidencia científica en el componente clínico, sino también por la cantidad de dispositivos nuevos que tenemos con puertas abiertas, o sea interfaces que nos han abierto puertas con muy buen soporte científico, que nos han facilitado mucho la vida en el tratamiento de nuestros pacientes en UCI por fuera de hecho. Entonces es para mí un honor poder presentar a mi colega y amigo Sebastián Soto. Sebas es un kinesiólogo de Chile y de verdad que es súper, súper importante poder tener a Sebastián acá con nosotros en la noche de hoy. Les recordamos que esta actividad académica hace parte de la sección de terapia, si recuerdan que AMSI tiene secciones y que incluso a los que están acá que no son miembros los invitamos a ser miembros AMSI y si ya son miembros pues tienen toda la libertad de inscribirse o de sí, digamos que inscribirse a cualquiera de las secciones o a las áreas de las secciones que hacen parte de la sección de terapia, pues en áreas de seguir fortaleciendo nuestra disciplina desde la visión cardiovascular y pulmonar y pues en nombre de la vocal, recordemos que la nuestra vocal nacional es la doctora Gladys Tansil, la profe Gladys, entonces en nombre de ella pues le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en la noche de hoy. Entonces Seba, gracias por aceptar esta invitación, no sé si Gladysita está por acá conectada, déjenme ver, yo creo que todavía no ha podido salir de clases y esta también se tiene entregada con su trabajo, pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Entonces Seba, gracias por la oportunidad de estar acá con nosotros y bueno, el panel es completamente tuyo, aprovechen y sigan enviándole a sus compañeros para que se conecten porque hoy va a estar súper dinámica a esta actividad y la intención es que podamos enriquecernos de todo el conocimiento que hay, no solamente en Colombia, sino fuera de ella. Y yo sé que Chile y Argentina para nosotros son un gran referente en toda la parte de que no se lo hace. Entonces Seba, el panel es completamente tuyo y bienvenido una vez más a AMSI. Gracias Carmen. Bueno, primero que todo quiero agradecer a AMSI Colombia y a ti Carmen en particular por esta invitación. Para mí es un honor poder estar presente y compartiendo esta experiencia de conocimiento junto a ustedes. Así que antes que nada, agradecer por supuesto esta invitación y esperemos poder estar a la altura, ¿cierto? De poder resolver todas las dudas y compartir esta experiencia educativa que de todas maneras va a ser enriquecedora, ¿cierto? Para todos nosotros. Así que muchas gracias de antemano Carmen por la invitación. Bienvenido, Seba, hasta el panel estudio. Oigan, me recuerden que pueden hacer preguntas. Miren, dicen todas sus preguntas acá en el chat. Sebastián, creo que al final va a tener un caso clínico muy bonito para mostrar y también el que debemos participar. No les dé pena participar acá en el chat o en el momento que toca abrir el micrófono y preguntarle bien, Sebastián, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen ustedes en Chile? ¿Cómo es esto del helmet? ¿Cómo es esto de estas interfaces? ¿Cómo lo programan? ¿Cómo? En fin. No les dé pena. O sea, aquí rompamos la barrera de las penas de, bueno, si quieres dejar la cámara cerrada, déjela. Pero pregunte, lo importante es que preguntemos porque no nos podemos quedar con la duda. Queremos saberlo, cómo lo hacen en Chile y basado en la evidencia y eso dice que va a ser súper enriquecedor para nosotros. O también, Sebas, quiere saber cómo lo hace usted en su unidad de tecnologías intensivos. Es 100%. Entonces, nada, el llamado es a que sigan compartiendo el link, avísenle a sus compañeros y por favor, preguntas toditas acá en el chat o al final abrimos el espacio para que usted si quiere interactuar directamente con el profe, pues lo haga sin ningún problema. Entonces, bienvenidos una vez más y acá los dejo con Sebas. Un fuerte abrazo. Bueno, Carmen, voy a compartir pantalla para ir viendo la presentación. Si se ve, por favor, me avisan. La tenemos. Perfecto. Bueno, estimada audiencia, agradecer obviamente nuevamente esta invitación. Mi nombre es Sebastián Soto, soy kinesiólogo del Hospital Clínico Félix Bulnes de la Unidad de Pacientes Críticos Adultos en Santiago de Chile. Además, pertenezco y soy miembro de la División de Quinesiología Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y actualmente estoy participando dentro del Comité de Educación de este periodo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro de la División de Quinesiología Intensiva. Tengo el diplomado en quinesioterapia en pacientes críticos adultos de la Universidad Católica de Chile y además soy socio fundador de una empresa de educación que se dedica cierto al área de cuidado intensivo llamada Gel Academy. En esta ocasión se me dio la invitación para poder conversar cierto y tener algún debate entretenido en esta instancia formativa sobre cuáles son las últimas guías clínicas de la ventilación mecánica no invasiva y contrastarla cierto previo a la pandemia y post pandemia que creo que es un debate bastante interesante que podamos comentar acá. A modo de introducción cierto los objetivos de esta presentación son principalmente tres vamos a partir describiendo un poco los efectos fisiológicos de la presión positiva y acá me quiero detener un poco porque es importante que todas las guías clínicas que analicemos en esta presentación obviamente están basadas en efectos fisiológicos y efectos fisiopatológicos cierto que va a tener el paciente y la respuesta a la presión positiva. Como segundo punto vamos a describir las actualizaciones del uso de la ventilación mecánica no invasiva en diferentes escenarios clínicos ya principalmente que nos recomiendan en estos últimos cinco o seis años de bienes científicas. Y finalmente vamos a resolver un caso clínico que fue cierto uno de mis casos de este año más emblemático que nos tocó vivir en invierno acá en Chile y generó una un camino terapéutico bastante cierto heterogéneo y acá radica la importancia de que lo vamos a discutir. Para comenzar vamos a evaluar ciertas dos guías clínicas una es del año 2017 guiada cierto por el famoso doctor Lauren Brochard que se juntan dos sociedades la sociedad torácica americana y la sociedad respiratoria europea ya donde se hizo una revisión sistemática del uso de la ventilación mecánica no invasiva en diferentes escenarios clínicos. Cabe destacar que esta guía es pre-pandemia y tenemos una segunda guía clínica que fue post-pandemia año 2022 también guiada cierto por Lauren Brochard sobre un artículo de revisión sobre el nuevo uso de la ventilación mecánica no invasiva en falla respiratoria aguda. De antemano pido perdón que estoy un poco con pérdida de voz porque estoy saliendo un resfriado bastante importante. Para comenzar chiquillos vamos a hablar de qué es la ventilación mecánica no invasiva a grandes rasgos ya para entrar de lleno en materia de lo que se nos viene posteriormente con esta revisión. Cuando nosotros hablamos de la ventilación mecánica no invasiva vamos a adecuar el vocabulario a lo que es soporte ventilatorio cierto que entrega una presión positiva para mejorar principalmente la ventilación al violar a nuestros pacientes ya. La característica principal de la ventilación mecánica no invasiva es que no necesita cierto hacer un abordaje invasivo en la diaria ya sea un tubo orotraqueal cierto o una tracheostomía ya percutánea o quirúrgica sino mediante cierto una máscara facial nasal o sistema de cascos helmet. Acá tenemos un diagrama en la parte izquierda que estoy poniendo con el punto con el puntor cierto que nos habla un poco de cómo funciona la ventilación mecánica no invasiva o las cosas mínimas necesarias que debiésemos tener para nuestro funcionamiento de esta. Tenemos cierto un ventilador acá el circuito de rama que va a ser unidireccional desde el ventilador mecánico hacia el paciente un puerto de fuga para evitar cierto la retención de CO2 en el circuito cerrado al paciente y por supuesto la interfaz que va a tener el paciente hacia el ventilador mecánico podemos encontrar una modificación del puerto de fuga que pueda ser cierta manera activa con una válvula exhalatoria que esté presente en la máscara o la interfaz o un puerto de fuga pasivo que va directamente cierto al circuito del ventilador mecánico. Cosa importante a considerar la presión positiva que va a ser entregada va a ser un flujo continuo en todo el ciclo respiratorio tanto inspiratorio como expiratorio y la interfaz del ventilador mecánico no invasivo va a tener por supuesto diferentes tallas tamaños y formas que va a ser uno de los indicadores de éxito de la terapia del soporte del ventilador no invasivo ya uno de los grandes criterios de falla es una mala elección de la interfaz que podamos escoger para entregar un soporte adecuado paciente ventilador así que ojo con este punto y después lo vamos a discutir a medida que la presentación avance. Acá encontramos cierto un soporte ventilatorio intrahospitalario acá en Santiago de Chile y también un soporte ventilatorio no invasivo para uso domiciliario. La verdad es que radica la diferencia cierto en la forma de esto y segundo la flexibilidad de tener o no una humificación activa principalmente los ventiladores cierto mecánico no invasivo de tipo domiciliario. Sin embargo el armado cierto y las partes que debiese tener para ambos es la misma cierto el ventilador el circuito monorama que va a ir hacia el paciente la interfaz del paciente y acá abajo tenemos cierto un tipo de puerto de fuga pasivo que va directamente anclado al circuito monorama que tenemos en el paciente. Ya en la parte domiciliaria la verdad que es bastante similar tenemos la ventilación mecánica o el ventilador mecánico el circuito monorama la interfaz del paciente y a diferencia del intrahospitalario que tenemos cierto un filtro antibacterial viral acá encontramos cierto una humificación activa. Ambos equipos cierto con un funcionamiento con objetivos clínicos que son específicos que vamos a revisar a continuación. Ahora la ventilación mecánica no invasiva tiene fundamentos fisiológicos ya y estos fundamentos fisiológicos los vamos a poder dividir en tres partes. Primero vamos a ver cómo cierto la presión positiva o la ventilación mecánica no invasiva eh interfiere o ayuda cierto o ataca el parenquemia pulmonar que va a ser una de las primeras cosas que vamos a revisar. Eh estos fundamentos fisiológicos los podemos dividir en vía de conducción, parenquemia pulmonar y efectos cardiovasculares. Ya partiendo por los primeros que va a ser a nivel del parenquemia pulmonar eh la presión positiva cierto que va a entregar la ventilación mecánica no invasiva va a tener un impacto directo en lo que denominamos nosotros desde el punto de vista de fisiología respiratoria la ley de Fick. Sabemos que la ley de Fick es la ley que se encarga de la difusión de los gases cierto de que difunda el oxígeno al torrente arterial y que CO2 difunda del torrente venoso hacia el ambiente. Esta ley de Fick va a estar principalmente eh llevada a cabo cierto por el área que va a tener el albiolo, decisión transversal para difundir el gas, el grosor de la membrana que va a estar alterada por patología respiratoria cierto, y la solubilidad del gas principalmente, y obviamente un delta de presión, perdón, que va cierto de mayor a menor. La presión positiva eh lo que hace en la ley de Fick principalmente son dos efectos, uno aumentar su área del albiolo para difundir el gas, y segundo aumentar el grosor de la membrana para que el gas difunda cierto de mejor manera y más fácil. Por supuesto que la gradiente de presión va a estar atacada directamente pues la presión positiva. Finalmente lo vamos a resumir en un aumento de la capacidad residual funcional del paciente. Ya tenemos el punto dos que lo acabamos de mencionar, aumenta la barrera de difusión de los gases desde el ambiente hacia el albiolo y por supuesto el torrente arterial, pero ojo que ahora tenemos un efecto de la musculatura respiratoria que ayuda a descargar la musculatura en vía de fatiga muscular. Ya y acá cierto, entramos a lo que es el concepto de la presión de soporte, ya que en ventilación mecánica no invasiva es el diferencial que tenemos entre el PIP o el EPAP, cierto, y el IPAP o la presión máxima que nosotros programemos. Esta diferencia de presiones, cierto, hace que el paciente pueda aumentar los volúmenes corrientes y disminuyendo así la frecuencia respiratoria de trabajo. Y finalmente, una de las grandes evidencias de la ventilación mecánica no invasiva en la parte fisiológica es la corrección de la acidosis respiratoria producto del uso de la presión de soporte. Ya cabe mencionar que en la ecuación de otis o en la ecuación de movimiento respiratorio, el ventilador, cierto, va a tener que vencer la carga elástica del pulmón para ingresar un volumen corriente. Ya y sabemos que la carga elástica va a estar determinada por el volumen corriente partido por su distensibilidad o en otras palabras, hay que vencer la elastancia, cierto, o el retroceso elástico pulmonar. Finalmente, mientras mayor elastancia o mayor resistencia a la apertura tenga el paréntesis pulmonar, mayor presión debiésemos, cierto, programar en el ventilador mecánico para lograr vencer esta carga elástica y poder, cierto, ingresar una cantidad de volumen corriente adecuado para lograr los objetivos de corrección de acidosia respiratoria y capacidad residual funcional. Por otro lado, cierto, vamos a encontrar que la presión positiva va a tener un efecto en la vía de la conducción, ya sea intratorácica o la vía de la conducción extratorácica. Principalmente el efecto que radica en este tipo de carga resistiva es la apertura de la vía superior en patologías que presenten limitación crónica del flujo aéreo. Hay evidencia, cierto, que respalda un poco la presión positiva en asmático, otros no, vamos a ir después viendo, cierto, esta evidencia y se dan conclusiones como equipo de trabajo, pero fíjense que la presión positiva, lo que radica principalmente la vía de la conducción es un efecto Sten, es aperturar esta vía aérea, cierto, para el ingreso del aire desde el ambiente, cierto, hacia el sistema respiratorio. Vuelvo a la ecuación de Otis, donde la presión que debiese hacer el ventilador mecánico, esta vez, tiene que vencer la carga resistiva. Y la carga resistiva, cierto, la vamos a denominar como flujo por resistencia. Mientras mayor resistencia, cierto, presente en la vía de la conducción, más presión debiese programar a nivel ventilatorio para vencer esta carga resistiva, y así, cierto, lograr un ingreso directo de volumen, flujo y presión desde el ventilador mecánico, cierto, al sistema respiratorio. Finalmente, el ventilador mecánico va a tener que ser capaz de vencer estas dos cargas, la carga de la vía de conducción, o carga resistiva, y la carga del parenquemia pulmonar, o carga elástica. Ya, finalmente, hay que competir, o hay que tratar, cierto, de vencer ambas cargas para lograr los objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva. Y finalmente, cierto, el último fundamento fisiológico de la ventilación mecánica no invasiva es la interacción cardiopulmonar. Y acá es interesante porque en esta charla, tan breve, treinta minutos, no vamos a poder abordar, cierto, gran parte de la fisiopatología y fisiología del uso de la ventilación mecánica no invasiva, y solamente mencionar cosas importantes. Sabemos que el corazón, cierto, se compone precisamente por un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y ambos corazones tienen, cierto, poscarga y precarga que van a interactuar de manera muy distinta al uso de la presión positiva, ¿ya? Y vamos a dar cuenta que la presión positiva principalmente para los pacientes que sean cardiópatas de tipo izquierdo, va a tener un uso muy beneficioso, ¿ya? El ventrículo izquierdo se ve muy beneficiado por la presión positiva, ¿ya? Que va a entregar el ventilador mecánico no invasivo a nivel de su poscarga, ¿ya? Esta presión positiva lo que hace a nivel de la poscarga del ventrículo izquierdo es disminuir su trabajo, disminuir su poscarga, y finalmente aumenta su volumen de inyección, haciendo así que el gasto cardíaco a nivel izquierdo aumente. Estos pacientes que ingresan, por ejemplo, con algún tipo de edad pulmonar agudo, cardiogénico, secundario a una cardiopatía, la presión positiva alivia bastante el trabajo cardiovascular en el corazón izquierdo, logrando una mejor eficiencia mecánica de este, y finalmente una mejor performance del punto de vista cardiovascular. No así con el ventrículo derecho o el corazón derecho. Ya pacientes que presenten cuerpo pulmonar derecho, alguna hipertensión pulmonar en distinto grado, la presión positiva aumenta la poscarga del ventrículo derecho y hace, ¿cierto?, que tenga que trabajar aún más el ventrículo derecho para eyectar la sangre, ¿cierto?, hacia los pulmones. Finalmente, tenemos acá dos pacientes distintos, un paciente con cardiopatía izquierda, que se va a ver muy beneficiado, ¿cierto?, de la presión positiva, porque así finalmente disminuimos la poscarga de trabajo al ventrículo izquierdo, pero los pacientes con cardiopatía derecha, la verdad es que no anda muy bien, y probablemente tengamos algún efecto homodinámico en estos pacientes y el uso de PIP en algunas ocasiones está contraindicado, ¿ya? Así que resumiendo esta pequeña parte de la introducción de la presentación, los efectos los dividimos en tres partes, un efecto a nivel de vía de conducción, un efecto a nivel de paréntesis pulmonar atacando directamente a la ley de Fick de los gases, y tercero, ¿cierto?, un nivel cardiovascular, donde encontramos, ¿cierto?, que los efectos del TIP van a ser contrarios en un corazón versus el otro, ya en un corazón derecho versus un corazón izquierdo. Ya entrando de lleno en la materia que se me acaba de invitar a exponer, que es, ¿cómo actualizamos, cierto?, el uso de la ventilación mecánica no invasiva, vamos a partir hablando de la primera guía clínica, que fue prepandemia, y veremos, ¿cierto?, qué tanto ha cambiado en estos seis años, del año 2017 a la fecha, el uso de la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? La primera guía que vamos a analizar va a ser la guía de la Sociedad Horácica Americana y Sociedad Respiratoria Europea, ¿ya? Esta guía fue hecha por médicos y expertos en el área de la ventilación mecánica no invasiva, y los miembros que fueron parte de esta investigación fueron médicos intensivistas y terapeutas respiratorios certificados, ¿ya? Hubieron dos metodólogos clínicos con la experiencia en la síntesis de evidencia del proceso, y finalmente abordaron situaciones clínicas prácticas de tipo poblacional, donde hicieron grupos de intervención, ¿cierto?, y compararon resultados clínicos de esto. El propósito que tenía esta guía era proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia, ¿ya?, sobre la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva en las fallas respiratorias agudas, y esta guía obviamente la dividieron en la calidad de la evidencia, ¿ya?, y las fuerzas de recomendación. En la parte de calidad de la evidencia, estos expertos, ¿cierto?, pusieron distintos niveles de calidad de la evidencia, siendo el nivel 1 el más alto nivel de calidad, y el nivel 3, ¿cierto?, el de menor calidad. En los primeros niveles encontramos a los trabajos, ¿cierto?, que fueron revisados, donde se encontraron metanálisis, y principalmente estudios clínicos randomizados con alto nivel de calidad metodológica. En el segundo punto encontramos estudios clínicos randomizados con una moderada calidad metodológica, y principalmente estudios de corte o casos controles particulares. Y la evidencia, con menor calidad de la evidencia, valga la redundancia, se encontraron los estudios descriptivos, ya sea prospectivos o retrospectivos, ¿cierto?, y finalmente fueron experiencias clínicas de un autor o varios autores, ¿cierto?, que emitieron ciertos resultados clínicos sobre una descripción de un comportamiento. Y finalmente, estos expertos dividieron la calidad de la evidencia también por el grado de recomendación. Y encontraron dos grados de recomendación, el tipo A, donde encontramos una recomendación bastante fuerte, o las strong recommendations, donde el beneficio claramente, ¿cierto?, fue más que el riesgo en los pacientes que se analizaron. Y el grado de recomendación B, o la recomendación débil, fue en donde los beneficios y el riesgo no tuvieron, ¿cierto?, un mayor desbalance hacia un lado o hacia otro, ¿ya? Entonces, estas pautas proporcionaron un gran interés a nivel clínico para saber en qué patologías la ventilación mecánica no invasiva tenía mejor resultado. Y nos dieron cuenta, este grupo de expertos, que si nos damos cuenta en la parte derecha de la tabla, tenemos la fuerza de la recomendación, una recomendación fuerte, no recomendada, condicionalmente recomendada, y finalmente, la certeza de la evidencia, o la calidad de la evidencia, ¿cierto?, y fíjense que este comitivo de expertos, lo que concluyó en este estudio del año 2017, fue que la ventilación mecánica no invasiva, en solo dos patologías, tenía una recomendación fuerte, y cabe destacar que fueron en pacientes EPOC con hipercarnia, y pacientes con edema pulmonar agudo tipo carciogénico. Todas las otras patologías, o eran controversiales, entre riesgo y beneficio, o simplemente no se recomendaba. Y acá quiero hacer un énfasis particular, porque tenemos lo que se denominan las enfermedades por pandemias virales. Fíjense acá abajo, donde ya en este siglo llevamos tres pandemias, H1N1, ¿cierto?, la influenza, que todo lo invierno nos ataca, y finalmente la pandemia del COVID. Y fíjense que la ventilación mecánica no invasiva, en pandemias virales, no está recomendada su uso. ¿Ya? Y acá nos preguntamos, y hago la pregunta abierta al público, ¿cierto?, para que después la podamos contestar. Si la práctica clínica diaria, ¿ocupan ustedes la ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, un paciente distresado? ¿Llegan por influencia H1N1, o influencia AB, o COVID-19, ¿cierto?, y cuánto en nuestro universo global ocupamos la ventilación mecánica no invasiva, y vamos a ver por qué también no está recomendada. Y fíjense también acá, el asma bronquial, o los estatos asmáticos, tampoco está recomendada la ventilación mecánica no invasiva, pese a que uno de los efectos fisiológicos sea el estén de la vía aérea superior, o esta apertura en etapas de bronchoconstricción severa. Y las demás, la verdad que tenemos una recomendación bastante dudosa, por ejemplo, en prevenir la hipercarnia. ¿Cuánto no ha pasado que de repente uno dice, oye, llegó un paciente EPOC, ya, pero está considerado normal, y vamos a colocar un no invasivo para evitar la hipercarnia. ¿Se ocupa realmente o no se ocupa realmente? ¿Cuáles son los signos de falla para iniciar un soporte ventilatorio? Y eso es lo que esta guía deja un poco abierto, ya, si bien dice, perfecto, vamos a ocupar el soporte ventilatorio en pacientes con EPOC, cierto, hipercarnia, y pacientes con EPA cardiogénico, pero ¿qué pasa con el resto? Ya, o por ejemplo, cuando hay que extubar a un paciente, el uso de la post-extubación profiláctica. Hay autores que dicen que sí, otros autores que dicen que no. Entonces, ¿en qué nos guiamos? ¿En qué nos basamos para ocupar, por ejemplo, el soporte ventilatorio post-extubación? Acá tenemos, por ejemplo, dos pacientes que nos llegaron a cuidar intensivo, un paciente EPOC, ya, hipercarnico, si se dan cuenta, en la radiografía de dórax, hiperinsolución dinámica perfecta, un signo de Hoover, bien marcado, a momento de la trama peridronquial, cierto, a momento del espacio intercostales, y por otro lado tenemos un paciente con un corazón gigante, un ventrículo izquierdo muy grande, un hiper cardiogénico con derramadas plurales bilaterales, y ambos debutan con una signología clínica muy similar, trabajo respiratorio aumentado, que se expresa en taquimnea, en mala mecánica, en hipoxemia, y en casos graves, hasta hipercarnia con calla PH. Y esto, por supuesto, se puede traducir en una fatiga muscular respiratoria, compromiso con ciencia por hipercarnia, y probablemente intubación. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva, en estos dos casos que tuvimos hace un tiempo atrás, tuvo un impacto muy rápido en ambos pacientes, tanto en el EPOC, como en el EPOC cardiogénico, la ventilación mecánica no invasiva logró tener un efecto en las primeras dos horas del soporte ventilatorio, donde el paciente logró normalizar PH, logró amarrar CO2, apoyamos la bomba cardiovascular, disminuimos las presiones arteriales sistemáticas, y finalmente, apoyado, ¿cierto?, con la bomba de difusión continua, de antihipertensivo, corticoides sistémico, y tratamiento bronquilatador, la verdad es que la presión positiva en estos dos escenarios clínicos, la respuesta anda muy bien y es muy rápida. Estamos hablando que en las primeras dos horas de intervención, ya tenemos una regresión gasométrica importante, nivelamos los PH de los pacientes, ¿cierto?, y logramos, ¿cierto?, un efecto de corrección de la hipoxia y de la hipoxemia al paciente. Entonces, pareciera, ¿cierto?, que lo que habla la guía del 2017 sobre estas dos patologías es bastante cierta y acertada sobre el uso de la presión positiva en estos dos escenarios clínicos. Pero, ¿qué pasa entonces cuando ya pasamos la pandemia post-COVID y se juntó nuevamente el grupo experto, guiado por Laura Embrochar, y sacó este nuevo artículo del año 2022, de la New England Journal, que decía, ¿cierto?, el uso del soporte de ventilatoria no invasivo en la falla respiratoria aguda. Y a diferencia del consenso anterior, acá el soporte ventilatorio, además de describir qué patologías se benefician, lo va a dividir en qué escenarios clínicos lo vamos a ocupar. Y se dividieron en dos grandes grupos. Uno, para prevenir la intubación, o qué población se va a ver beneficiada para que no caiga a ventilación mecánica invasiva. Y la segunda pregunta era a qué pacientes sacamos directamente a ventilación mecánica no invasiva. Y ¿qué concluyeron en este, en esta nueva revisión 2022? Si nos damos cuenta en este cuadro, en la parte izquierda vamos a encontrar, ¿cierto?, todas las patologías más recurrentes a nivel de cuidado intensivo, el hepacardiogénico, los pacientes hipóticos, los pacientes con obesidad y SAOS. Y fíjense acá el distrito respiratorio que se dividió en leve, moderado y severo. Y finalmente tenemos acá en la columna número uno pacientes que se van a ver beneficiados por el uso de la ventilación mecánica no invasiva para prevenir la intubación. Otros para facilitar un winning temprano. Y si nos damos cuenta, el único, la única patología que nuevamente se repite en el color verde, que es una alta recomendación tanto de la calidad de evidencia como la fuerza de recomendación, es el paciente EPOC en todas sus etapas. El EPOC principalmente tipo hipercapnico. Y el EDEA pulmonar agudo nuevamente, ¿cierto?, tiene un alto nivel de evidencia para prevenir, ¿cierto?, la intubación de los pacientes. Pero ojo acá, nuevamente las pandemias virales, que se conviertan en distrito respiratorio, ya sea leve, moderado y severo, las que tengan mayor gravedad, moderado y severo, fíjense que tenemos banderas rojas, ¿ya?, o banderas amarillas según las características clínicas del paciente. Entonces nuevamente comenzamos a cuestionarnos cuál es el verdadero propósito que tiene la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes que van, ¿cierto?, a tener algún distrito respiratorio secundario, alguna enfermedad viral, que yo creo que en Latinoamérica y a nivel mundial uno de los grandes problemas, ¿cierto?, es enfrentar el distrito respiratorio, tanto previo a la intubación y cuando lo intubamos, cuando decidimos hacerlo. Y por supuesto hay que hablar de la ventilación en posición prono posteriormente. Entonces, ojo, que nuevamente el consenso 2022 deja, ¿cierto?, en conocimiento que la falla respiratoria aguda y hipoxémica, moderada y severa, la verdad es que la ventilación mecánica no invasiva, es no recomendable, o si se ocupa, hay que evaluar el tiempo, de cuánto tiempo le vamos a dar del soporte ventilatorio, para finalmente decir que fue exitoso, o avanzamos rápidamente a la ventilación mecánica invasiva. Fíjense que se estudió, se estudió el uso de la ventilación mecánica no invasiva en esta misma línea clínica, y se decidieron y separaron tres grupos, separaron al grupo de distrés leve, ya donde se definió por PAF y según Berlín, entre 200 y 300, se dividió por el distrés moderado, PAF y de 100 a 200, y un distrés severo, PAF y menor de 100. Si nos damos cuenta, tenemos columnas con el éxito del uso de la ventilación mecánica no invasiva, en este color, y en otro color, ¿cierto?, encontramos el fracaso. Y si nos damos cuenta, en las tres columnas, ya sea un distrés leve, un distrés moderado y un distrés severo, prevalece, ¿cierto?, la falla del ventilador mecánico no invasivo por sobre su éxito, ¿ya? Y esto, ¿por qué ocurre? La verdad es que el distrés respiratorio, que lo vamos a ver después, en este caso, el único que vamos a presentar, tiene componentes fisiopatológicos bastante relevantes, importantes de considerar, y tiene un comportamiento muy heterogéneo, ¿cierto?, a nivel del parenquema pulmonar. Entonces, cuando nosotros hablemos de que un paciente que ingresa a cuidado intensivo o cuidado clínico, con una etapa de distrés, ya sea leve, moderado y severo, la evidencia ya nos comenta un poco, ¿cierto?, de la contraindicación que pueda tener la ventilación mecánica no invasiva en su éxito y fracaso. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que están con distrés respiratorio son pacientes que van a tener una presión pleural mucho mayor. Estos pacientes llegan, ¿cierto?, con una sed de flujo, una sed de volumen tan grande, por el compromiso extenso de parenquema pulmonar, que van a querer meter bocanadas de aire como sea, a toda costa. Y ese aumento del trabajo respiratorio se va a ver traducido en aumento de la presión pleural negativa. Y sabemos que la presión transpulmonar, que finalmente es la presión que genera daño a nivel del parenquema, está, ¿cierto?, asociada a la presión alveolar y la presión pleural. Por ende, mientras más presión negativa haga el paciente por sed de flujo, sed de aire, producto de la patología, más daño estamos haciendo, ¿cierto?, al parenquema pulmonar. Y por supuesto, que el mayor drive respiratorio neural, vamos a generar un mayor input, ¿cierto?, a nivel diafragmático, y este aumento del input diafragmático va a hacer que el paciente ingrese mayor volumen corriente por sobre lo protector. Imagínense un paciente con sed de aire tremendo, con mayores presiones pleurales negativas, y le colocamos un sistema de soporte no invasivo, donde entregamos una presión positiva al final de la aspiración y un soporte. Estos pacientes van a tener un comportamiento muy heterogéneo en volumen corriente. Vamos a encontrar, y aquí vamos a ver el video, por favor, si me ayuda Carmen ahí, si se puede ver el video o no, por favor. Sí, lo vemos. Gracias. El video del caso clínico, donde tenemos cierto un paciente que ingresó con un distrito respiratorio grave, si se dan cuenta, tenemos zonas pulmonares bastante comprometidas, principalmente las zonas posteriores, y si se dan cuenta, la extensión del daño es completa, desde ápice a base, vemos la carina como se difulca, y estamos llegando a zonas más apicales, y el comportamiento de daño pulmonar es bastante, bastante extenso. Este paciente que ingresó con nosotros, vamos a colocarlo de nuevo, este paciente que ingresó con nosotros es un paciente que ingresó adulto, pérdida de 50 años, una neumonía por influenza, que llegó con altos requerimientos de oxígeno, yo confío al 50% con máscara multiven, con máscara venturi, y finalmente el paciente ingresa a cuidados críticos para la decisión terapéutica. ¿Qué hacíamos? Lo recibimos con una hipoxemia franca, un distrés, PAF y PERI 100, 110, si mal no recuerdo, confío al 50%. Claro, signos de fatiga muscular, una hiperdinamia tremenda, frecuencias cardíacas sobre 100, hipertenso, un poco más diaforético. Entonces, este paciente, cuando lo analizamos del punto de vista de emergenológico, tenemos este comportamiento, tenemos una radiografía tórax, que si la vemos acá, ¿cierto? Tenemos un comportamiento radiológico bastante, bastante heterogéneo, con zonas de compromiso tanto a nivel apical, zona media pulmonar, zonas posteriores, y si nos damos cuenta, cuando analizamos una tomografía hexacomputerizada, nos damos cuenta que el comportamiento de las zonas sobreistendidas, de las zonas bien ventiladas, de las zonas colapsadas, de las zonas no aireadas, es muy heterogéneo el comportamiento. Por ende, el volumen corriente que ingresa al pulmón va a tender a dañar las zonas que están sobreistendidas, no va a tener impacto a nivel en las zonas colapsadas y probablemente en las zonas bien ventiladas, vamos a tener un comportamiento de efecto pendeluf. Entonces, cuando analizamos este comportamiento de distrés, y lo evaluamos a cierto nivel de una ampliación sometría eléctrica, fíjense que esto debiese ser igual, ya, en una ampliación sometría eléctrica, donde colocamos cierto electrodo a nivel pulmonar, y evaluamos la ventilación perfusión, los cuatro cuadrantes en la inspiración debiesen verse en el color azul, para determinar, cierto, la zona ventilada, y en rojo la zona perfundida. Y si nos damos cuenta, en este paciente que ingresó, encontramos zonas en el lado, en el lado uno y tres pulmonar, bastante bien ventilada, incluso hasta sobreistendida, y al mismo tiempo, en la zona dos y cuatro pulmonar, encontramos zonas no ventiladas, incluso pobremente ventiladas. Y acá, volvemos a recalcar, entonces, el efecto pendeluf que tiene el paciente distresado, y el comportamiento de su volumen corriente. Entonces, cuando analizamos estas variables, una tomografía por impedancia eléctrica, cierto, la radiografía tórax del paciente, y su comportamiento a nivel de la tomografía que se ha computarizado en la extensión completa del paciente, tenemos que decir rápidamente, ¿qué hacemos? Lo sedamos, lo intubamos, lo bloqueamos, o le damos una chance con la ventilación mecánica no invasiva. Y este caso clínico, la verdad, es que se resolvió en las primeras dos horas de la internación del paciente a cuidado crítico. Nosotros en Chile, por lo menos como normativa del uso de la ventilación mecánica no invasiva, la tenemos bien guiada y establecida y protocolizada, según estas dos guías clínicas que acabamos de presentar. Este paciente se le dio una chance del uso de la presión positiva en no más de una hora. Ya se le dio el uso de la ventilación mecánica no invasiva, se eligió la interfaz correctamente para su, obviamente, tamaño de la, de su cara. Y ojo, acá también una estrategia que se ocupa bastante para disminuir la presión pleural negativa, es ocupar sedación consciente. Ya se ocupó una bomba de fusión continua de presex, y el paciente rápidamente comenzó a bajar un poco el raíz respiratorio. Así evitamos el daño por las presiones transpulmonares, sin embargo, no fue suficiente. Ya, y al rato después, hablando de una media hora post-inicio de la bomba de fusión continua de presex, y el soporte ventilótero no invasivo, nuevamente comenzamos con alteración hemodinámica, con calla gasométrica a la hora de la instalación, y finalmente progresamos, cierto, rápidamente a la ventilación mecánica invasiva. La pregunta que les quiero dejar aquí a la asamblea para después poder discutirla, es qué pasa si dejamos la presión positiva como soporte no invasivo, más tiempo, y esperamos a lo mejor cuatro horas, alguien podría decir, bueno, y si hubieran esperado dos horas más, o tres horas más. La verdad, entonces, ¿qué nos queda para el uso clínico? Y finalmente, ya está establecido, y ambas ya clínicas del 2017, pre-pandemia y post-pandemia, la verdad es que la, el soporte ventilótero no invasivo, lo ocupamos prácticamente de transición, probablemente mientras se arma un soporte vital más avanzado, y son muy raras los casos que encontramos que revierta el cuadro inicial. Entonces, dejo, plantea tres preguntas, ¿cuánto tiempo damos de soporte ventilótero no invasivo para los pacientes con distrés? ¿Es recomendable o no finalmente este soporte en esta patología? Y tercero, ¿cuáles serían nuestros argumentos clínicos para, primero, disminuir el drive respiratorio, que ya hablamos de la sedación consciente, principalmente de la dexmedia tomidina o pre-sdex, ¿cierto? O algún depresor del sistema respiratorio que no caiga, ¿cierto? A caída de Glasgow. Y por otro lado, como les comentaba inicialmente, el uso de la interfaz tiene una injerencia directa en el éxito o fracaso del soporte no invasivo. Se ve mucho que muchos clínicos instalan la interfaz, instalan el soporte ventilatorio y creen que con eso es suficiente. La verdad es que el soporte no invasivo es mucho más difícil de poder regular por todas las fugas que puedan existir por las imperfecciones de la cara, del sistema óseo del paciente, o de alguna rotura del circuito del sistema. Entonces, una de las cosas que quiero dejar acá bien enfatizadas es que nosotros somos responsables, tanto de la instalación como de la programación, en qué modalidad ocupamos, un binivelado, un CPAP, un modo APAP, etcétera, y ojo, del seguimiento del soporte ventilatorio. Y este seguimiento es responsabilidad nuestra, evaluar la correcta interfaz, el correcto modo y evaluar los criterios de falla que pueda presentar el paciente a la primera hora del uso de este soporte. Ya que se ha visto que la mortalidad en estos pacientes, hora a hora, aumenta en un porcentaje importante. Por eso, en Chile, por lo menos, tenemos bastante establecido y consensuado que los pacientes que ingresan con distra respiratorio, aguantan lo máximo dos horas de trabajo de soporte no invasivo, con todas las medidas previas que acabamos de mencionar, y si ya la segunda hora no anda, rápidamente pasamos, cierto, al soporte ventilatorio invasivo, sedación profunda, descanso de todos los sistemas ventilatorios, y una medición estricta de la mecánica pulmonar, presión plató, volumen corriente, driving pressure, auto-PIP, compliance estática, resistencia de las vías aéreas, y si tenemos uso de cronografía, cierto, en el país del CO2, con medición seriada. Eso es la presentación que espero haya podido cumplir en el tiempo que me destinaron, y no excederme un poco más. Muchas gracias. Mil gracias, Sebas, por tu intervención, y precisamente era el objetivo, ¿verdad? Mostrar qué hay en evidencia de último minuto acerca de PNI, sobre todo lo tan debatible que ha sido post-pandemia, ¿cierto? Yo creo que haremos este mismo, creo que con canon nasal de alto flujo, y ahí sí, mejor dicho, tendremos bastante por debatir. Por acá tenemos una preguntita que me parece bien oportuna, sobre todo porque a Coriscor lo están, incluso, bueno, yo no soy, yo tengo que admitirlo, no soy, yo no soy canon nasal lover, pero estaban virtuando a Coriscor hacia luz o con puntas rasales o con canon nasal de alto flujo. Pero, ¿qué tan predictivo, preguntan acá, qué tan predictivo es a Coriscor, sobre todo en estos casos puntuales, porque en realidad fue creado por este objetivo, para no invasile? ¿Qué tan predictivo hay? ¿Qué hay de nuevo que pudiéramos ampliar o contextualizar de a Coriscor en uso de BNI? Alejo, el Sebas necesitaba oírlo. Ay, sí, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, el Hacor Score es bastante debatido acá, también nosotros no lo ocupamos como un indicador como tal, sabemos que el punto de corte del Hacor Score es cinco puntos, pero el Hacor Score es una evaluación bastante simplista del trabajo respiratorio, donde medimos ciertos, principalmente las características clínicas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, patrones, etcétera, pero dejamos fuera el volumen corriente, dejamos fuera el volumen minuto y dejamos fuera, ¿cierto?, justamente estos indicadores de daño micropulmonar. Podemos tener un paciente a lo mejor con frecuencias respiratorias de 15, pero con volúmenes corrientes de 1.900 ml, que eso nos escapa un poco, ¿cierto?, de la protección pulmonar, y ahí el Hacor Score no es tan específico y sensible para detectar a estos pacientes en fallas respiratorias. Considerar que un paciente puede presentar una falla respiratoria con bradimnea, ya en fase de fatiga muscular y volúmenes de corriente alto, y eso no ha pasado mucho, donde estos pacientes de servicio de urgencias ya llegan con algún grado de fatiga, con algún grado, ¿cierto?, de hipodinamia, y lo encontramos poco reactivo, con una caída de Glasgow, con volúmenes corrientes gigantescos y frecuencias respiratorias bajas. Y ahí es donde el Hacor Score tiene su habilidad. Entonces, sugerencia, la verdad que Hacor Score es un buen indicador para comenzar a evaluar el paciente en soporte ventilatorio, pero finalmente la recomendación es siempre ir a los elementos que van a generar daño pulmonar, como por ejemplo el volumen corriente, su volumen minuto, y las presiones, ¿cierto?, pleurales y transpulmonares que tenemos en el paciente crítico. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o algún aporte que hacer? Recordemos que estos espacios son más para construir conocimiento que cualquier otra cosa. Si tiene alguna oportunidad de aportar o de debatir, ponga por ahí la manito o escriba o alguna cosita por ahí en el chat y con todo gusto nosotros abrimos el micrófono. Me gustaría hacer un... Ah, bueno, ya escribió la profe y iba a mandarles un saludo, que hasta hay dos profes que fueron muy, muy queridas de nosotros acá en Colombia, la profe Gladys Cancile, que es nuestra vocal nacional, y la profe Viviana Cubillos, que bueno, por ahí levantó la mano. Si le pudiéramos abrir el micrófono, Alejo, sería maravilloso a poder escuchar el aporte de estas profes, bueno, y luego ya al final Gladysita, esta es la vocal, pues dará su saludito para todos ustedes. Ya estás por ahí, Vivi. Sí, ya me la activaron súper. Muchas gracias de verdad por activarme, y bueno, muchas gracias al profe Sebastián por tan excelente aporte, pero sí me parece clave, y la pregunta ¿Qué tanto es la idea científica en las autolesiones en la no invasiva, con volúmenes o en la no invasiva, con aliaciones o por casa? Vivi, creo que te escuchaste bien, yo la escucho muy entrecortada, Vivi, no sé si de pronto nos digas... Si no alcancé a escuchar la pregunta, se escucha muy mal, Vivi, no sé si creo que te ubico un poquito mejor. Vivi, ¿estás por ahí? O nos escribes, porque se escuchó muy, muy, muy mal. Bueno, mientras la profe Vivi apunta su preguntita para tener más claridad, aquí hay una preguntita de Adriana, gracias, Adriana, por tu pregunta y por conectarte, y dice, buenas noches, doctor. ¿Se considera calcular volumen corriente ideal en BNI? Sí, incluso es uno de los estudios que se han hecho, estudios clínicos randomizados sobre el uso del volumen corriente en ventilación mecánica no invasiva, y la verdad es que no cambia mucho al uso de la ventilación invasiva. Se recomienda siempre calcular el peso ideal del paciente antes de comenzar la ventilación mecánica no invasiva. Recordar que el pulmón, sobre todo si no estamos midiendo mecánica con sedación en escenarios ideales, recuerden que el comportamiento de la heterogeneidad es mucho mayor en lo invasivo que en invasivo. Por ende, también se calcula, ¿cierto?, el volumen corriente ideal en ventreza mecánica no invasiva para evitar daño pulmonar inducido por el volumen. Perfecto. Y hay otra pregunta que dice, es decir, que ante inicio de BNI en modo CPAP, ¿qué tiempo o ciclo tú consideras? O son las dos horas. Buena pregunta, y que bueno que hablaron de modos, Carmen, porque esta pregunta es uno de los puntos de batir más grandes en los distintos congresos a nivel nacional e internacional. El uso de una modalidad, chiquillos, va a ir asociado a un objetivo clínico, ¿ya? Obviamente, si ocupamos una modalidad CPAP en pacientes con claros signos de apremio respiratorio, no vamos a lograr mucho, ¿ya? Entonces, ojo también con qué modalidad vamos a ocupar según el escenario que nos encontremos. La modalidad CPAP está muy bien evidenciada para los pacientes que presentan alguna alteración cardiovascular, principalmente un epacardiogénico, pero sin alteración de la mecánica respiratoria o sin alteración del trabajo respiratorio. Solamente por un apoyo, por ejemplo, de bomba cardíaca, como explicábamos, ¿cierto? Los beneficios de la ventriculación no invasiva o la presión positiva, uno de los grandes beneficios es disminuir el cierto, el trabajo cardiovascular del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, en pacientes que presenten alguna hipoxemia, pero sin trabajo respiratorio aumentado, también anda bastante bien la modalidad CPAP para aumentar la oxigenación y la barrera de los gases de difusión. Pero si tenemos un escenario donde tenemos un paciente con EPOC, por ejemplo, un epacardiogénico u otra patología, cualquiera sea, que presente alteración del trabajo respiratorio, aumento de la musculatura asesoria, se recomienda una modalidad vinibilada y recién ahí empezar a contar la primera hora o segunda hora de trabajo y respuesta al soporte ventilatorio. Así que, más allá de que la modalidad que nosotros elijamos, siempre esa modalidad va a ir asociada a un hallazgo clínico y a un objetivo que nosotros queramos entregar. Por lo general, siempre se evalúa cada una hora la respuesta del soporte con una totalidad de respuestas de no más de dos horas porque si no ya entramos a jugar en riesgo de la fatiga muscular. Listo. No sé si intentamos nuevamente con la profe Viviana abrirle el micrófono. Alejo, ¿será que nos ayudas para ver si con la profe Vivi podemos? Sí, Carmencita, acá tengo abierto ya. Perfecto. Ahora sí. Se escucha perfecto. Ahora sí, mejor. Es que no tenía el wifi. Estaba buscando a la vecina para el wifi. Muy bien. Estaba prestado, estaba prestado. Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias por la presentación claramente soportada y evidenciada realmente la BNI, pero hay un elemento fundamental y es lo que estamos viendo sobre las estrategias de prevención en el riesgo de lesión diafragmática y vemos que obviamente el sobresoporte o la subasistencia en la BNI nos puede llevar a riesgos eminentes obviamente de la PECILI en estos escenarios de la BNI. ¿En qué momento decimos realmente y está soportado en la evidencia esa BNI no es lo suficientemente soportada y el riesgo de lesiones diafragmáticas autoinfringidas puede generar obviamente perpetuar el tiempo de ese soporte respiratorio que puede ser insuficiente en el escenario obviamente agudo de ese paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo y mucho gusto en saludarla, Viviana agradecido de esta invitación por participar totalmente de acuerdo con el PECILI totalmente de acuerdo con la disfunción diafragmática ¿cierto? y el daño que pueda generar producto de esta disfunción comentar que cuando tenemos este escenario de dudas o este escenario un poco más puntuales siempre se recomienda el uso de la ecografía ¿ya? y la evaluación de la ecografía diafragmática y pulmonar ahora también considerar que al medir ¿cierto? tanto el nivel de grosor diafragmático como también la disfunción diafragmática evidenciamos ¿cierto? los signos clínicos yo creo que una de las cosas que la disfunción diafragmática nos va a evidenciar va a ser justamente el aumento de las presiones pleurales y estos pacientes justamente caen en la categoría de que empiezan a aumentar sus volúmenes corrientes por sobre lo que debiesen manejar y es un signo de alerta es un signo que ya está avisando el paciente que va a entrar en disfunción diafragmática y fatiga muscular nosotros tenemos una especie de algoritmo donde los pacientes se evalúan como decían por ahí algunas preguntas con un hack or score inicial que nos lleva muy vagamente a un éxito fracaso pero tenemos que tener monitorizado siempre el volumen corriente porque es un indicador directo de falla diafragmática aumento de presiones pleurales negativas y finalmente con la consecuencia del daño pulmonar inducido cierto por los volúmenes corrientes y presiones que genera el paciente estresado o alguna patología que tenga difusión diafragmática una cosa también importante es evaluar el comportamiento previo al soporte ventilatorio la actividad de farmacia con ecografía y el pos-uso del soporte ventilatorio y volver a medir cierto la ecografía diafragmática tenemos esas dos alternativas yo creo que hoy día la ecografía tanto diafragmática muscular ha agarrado mucho mucho uso clínico y potencia en lo que es la evaluación del trabajo respiratorio previo al soporte y pos-soporte super gracias Seba mil gracias bueno y tenemos por acá una última preguntita bueno tenemos dos hay que respirar super rápido que experiencia tienen con el modo bi-level en la no invasiva ustedes desde la práctica clínica y la verdad que el modo bi-level es una de las que más tenemos uso en nuestros centros clínicos primero por la población que tenemos es una población bastante adulto mayor que nos llega a cuidados críticos es una población con bastante comorbilidad asociada principalmente cardiovasculares y muchos de ellos fumadores crónicos entonces son pacientes que del punto de vista previo a la pulitalización ya llegan con algún grado de deficiencia musculoesquelética deficiencia cardiorrespiratoria y llegan con grados de trabajo respiratorio aumentados con claro signo de fatiga muscular la verdad es que yo me atrevería a decir que del 80% del universo nuestro a soporte ventriculano invasivo es a modalidad bi-level ya es una modalidad principalmente ST con un espontáneo time de respaldo y dos niveles de presión un IPAP y un EPAP para entregar un soporte disminuir el trabajo respiratorio y cardiovascular la verdad es que en el centro nuestro la modalidad bi-level es la más utilizada incluso perfecto y una última pregunta Alejo si le puedes ir activando el abuelo a nuestra local nos suena te agradecería por ahí estar por ahí conectado y una última pregunta es ¿qué tanta efectividad y esa pregunta de mucho debate ¿qué tanta efectividad hay entre la alternancia BNI más o versus alto flujo esa alternancia en un ratico BNI y lo pongo a descansar en alto flujo bien ahí me gusta más la pregunta es una pregunta bien controversial pero bien entretenida también de responder acá nosotros en Chile por lo menos cuando abrimos esta mesa de debate lo abrimos en base a sustento fisiológico sabemos que la cara de un ratico de alto flujo es muy difícil que entreguen una presión positiva porque el paciente cierto de partida está con la boca abierta probablemente y hay una alta fuga desde el sistema respiratorio hacia el ambiente por ende lo que sí tenemos confiabilidad es el flujo operativo de ingreso del aire y la fio que entra que es alto ahora ¿qué pasa cuando tenemos un alveolo que está totalmente inundado o en zonas de chan pulmonar donde por más oxígeno que yo ingrese al paciente la verdad es que la difusión entre el alveolo y el capilar sanguíneo va a ser escasa tenemos unidades funcionales que van a estar totalmente muertas o con BQ muy alterado y por más oxígeno que quiera meter al paciente la verdad es que la oxigenación no va a aumentar en gran parte y probablemente los signos de hipoxemia se mantengan en el tiempo perpetuándose versus el uso de la integración mecánica no invasiva que aumentamos el área de difusión de los gases aperturamos el alveolo disminuimos las zonas de chan y entregamos cierto una mayor gradiente de presiones para el ingreso del oxígeno al sistema cardiorespiratorio por supuesto que aquí tenemos que ver y hablar del uso de la CNAF y la no invasiva en qué tipo de patología porque probablemente ya vimos que en los pacientes distresados o graves tanto la CNAF como la integración mecánica no invasiva el uso es bastante restringido pero qué pasa por ejemplo en pacientes con patologías hipóxicas del punto de vista cardiovascular unidad para cardiogénico por ejemplo la CNAF no tiene impacto en disminuir trabajos cardiovasculares entonces sí tiene impacto en aumentar la oxigenación pero no así en disminuir el trabajo cardíaco entonces ahí tenemos que ir discutiendo cierto el propósito de cada uno de los elementos en lo particular y la parte clínica en Chile el uso de la CNAF es muy escaso en adultos solo se ocupa en pacientes hipoxémicos refractarios como por ejemplo los pacientes con fibrosis pulmonar avanzada estos pacientes que tienen una sed de flujo muy grande que necesitan volumen en ciertos minutos de saciado de flujo grande se ocupa la CNAF con flujo elevado y oxígeno según su demanda de la instancia de la enfermedad en otras ocasiones la verdad que tenemos muy poco uso de la CNAF por la poca evidencia y el poco efecto clínico que tienen sobre estos pacientes un poco más graves y en fase más aguda también super gracias por esa respuesta habría querido tener más tiempo para debatir sobre todo que quedan algunas pasiones muy asociadas a los score que pues teóricamente estábamos acostumbrados a utilizar que es el HACOR y tenemos los estudios de los italianos y el estudio de Giro que fácilmente reportan que no se espera que la puntuación de HACOR reduzca la tasa del fracaso de BNI en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y hay que aclarar que tiene que ser esa denominación sin embargo hay algunos que van muy asociados a valores más altos en los ingresos de BNI que pueden ir asociados a pronósticos muy cercanos a la falla y que la falta o la poca mejoría en los contagios asociados a estos score pues va a determinar definitivamente si el tratamiento constituye o no un indicador fuerte para poder tomar decisiones tempranas pero bueno yo creo que todo score bien utilizado pues tiene sus precios contra pero bueno bien utilizado de algo funciona entonces le vamos a dar espacio para finalizar a nuestra local aquí tenemos a Gladysita hola Gladys bienvenida buenas noches a todos muchas gracias Carmen por este espacio Sebastián bienvenido virtualmente a Colombia es un placer tenerte acá y de verdad que muchas gracias por esa presentación excelente y de verdad que uno de los temas que más apasionan es es la BNI ¿no? porque pareciera que lo dijera todo pero al final no dice nada ¿sí? ¿por qué? porque cuando estamos frente al paciente son muchas las cosas que pasan y queda uno como en una penumbra si hice o no hice lo correcto yo quería preguntarte algo hablabas de algo súper importante que eran esos determinantes para tú evaluar la el beneficio de la BNI y hablabas algo cierto que era la ley de FIT ¿no? y cuando uno coloca la BNI si son muchos los factores que uno tiene en cuenta para titular presión de soporte es clave es muy claro pero cuando tú vas a titular el PIP en la ventilación no invasiva dependiendo de esa patología hay veces que ni los scores no sirven y uno no sabe con cuánto iniciar cuánto mantener ese paciente ¿qué experiencia tienes tú y al mismo tiempo me gustó mucho ese caso clínico y yo personalmente no le hubiera puesto no invasiva era un paciente que definitivamente iba a fallar con no invasiva con ese tag que presentaste la 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 determinación que yo hubiera hecho en mi UCI era no iniciar con BNI hola buenas noches mucho gusto también en poder saludar y claro efectivamente ahí también hay un tema desencadenante estos pacientes llegan de la urgencia y llegan directamente en la UTI entonces la UTI se toma la decisión y ahí bueno pasará a UCI se mantendrá en UTI y como tú dices muy de acuerdo contigo estos pacientes debiesen ir directamente a ventilación mecánica invasiva y proteger cierto el pulmón y el sistema cardiorrespiratorio con respecto a la pregunta que nos hace sobre el PIP o qué soporte cierto entregamos a estos pacientes la verdad es que la ventilación mecánica no invasiva justamente es multifactorial va desde hasta incluso la elección de la interfaz que tenemos la elección de un correcto puerto exhalatorio que esté en condiciones óptimas y ojo también hay un nivel de ansiedad del paciente y un nivel de traje respiratorio que muchas veces no se considera hay un tema de que estos pacientes llegan ansiosos llegan ya o sea si yo estoy enfermo y bueno vengo de un fin de semana muy resfriado pero me imagino los pacientes que llegan ahogándose a la urgencia que se están con una sensación de muerte inminente hay que también atacar el sensorio del paciente y esa es una de las cosas claves para que este soporte tenga un éxito de repente bajar el daño respiratorio con sensación consciente es una estrategia bastante acertada en pacientes que tengan algún grado cierto de alteración sensorial o aumento del trabajo respiratorio ahora ¿qué nivel de PIP empezamos? hay estudios bastante interesantes en la New England Journal que nos hablan de que un PIP de 8 en soporte no invasivo es capaz cierto de aperturar el alveolo y hacer este efecto STEN de la vía aérea considerando que un PIP cierto intrínseco normal es de 5 centímetros de agua estos 3 puntos sobre el intrínseco logramos una apertura ideal cierto y un STEN de la vía aérea superior para recién comenzar a tener estos efectos fisiológicos a nivel parenquema pulmonar y a nivel de la vía a la conducción y por otro lado ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta? que si no mal recuerdo era una de las cosas que había preguntado Gladys para ver este beneficio del uso de la ventilación mecánica no invasiva también estudios de Brochari colaboradores nos dicen que por lo menos una baja de un 20% sobre los puntos de ingreso ya es un indicador de éxito por ejemplo para hacerlo bien simple paciente ingresa con frecuencia cártica de 100 post no invasivo esperamos que por lo menos se reduzca a 80 latidos por minuto ya lo mismo con la frecuencia respiratoria si tenemos una frecuencia respiratoria de 20 por minuto de 30 por minuto perdón el 20% son 6 esperamos que baje a 24 son indicadores bastante objetivos bastante puntuales donde Brochari y otros colaboradores más de su estudio no hablan de las puntuaciones de éxito un 20% de disminución de la frecuencia cardíaca de ingreso un 20% de disminución de la frecuencia respiratoria y normalización cierto de los signos orbitales clásicos FR saturación y por supuesto evitar los volúmenes corriente elevado no sé si por ahí Gladys te pudo haber ayudado con tu respuesta pregunta bueno si lo que estás hablando de esos signos extras pulmonares como bueno no tan extra pulmonar la frecuencia cardíaca si es extra pulmonar eso si es entendible pero la frecuencia respiratoria va de la mano de la presión de soporte si tú te das cuenta las herramientas que tenemos a nivel de de oxigenación y ley de fit son un poquito como como escasas y hay veces es lo que yo pienso cuando coloco una no invasiva hasta cuando que me dice a mí uno pues la saturación si un signo subjetivo hasta que tú no tomes unos gases lo que hablaba del volumen corriente va va directamente relacionado pero al mismo tiempo la presión de soporte uno de los objetivos es ese manejo de volumen minuto y volumen corriente pero si tú te das cuenta a nivel de esos de esos de esos parámetros de la ley de fit son a veces lo ponen a pensar a uno cuánto y hasta dónde entonces a veces exactamente qué parámetros toma uno para el nivel de oxigenación indudablemente dependiendo del tipo de falla respiratoria que eso es importantísimo porque si es una hipercándica lo tenemos claro así es si es perdóname que mi hija que me está llamando se me cortó la llamada en la visita tenemos algunas otras preguntitas por acá al pendiente bueno yo creo que la biografía existensa en este tema muy puntual por ejemplo BNI en tuberculosis BNI en COVID creo que hemos construido bastante debate ya se de pronto granita pudiera escribir un correo por el interno o algo y le pudiéramos mandar los artículos algunos de los que tienen practicolos ya estandarizados del uso de BNI en patologías que están más asociadas a poblaciones especiales diríamos ya en este momento de la de la historia como son la TV y la COVID Carmen si me permites también bueno obviamente tengo toda la disposición a poder compartir el material bibliográfico principalmente estas dos guías que la puedo hacer llegar a ti en la sociedad colombiana y ustedes la pueden distribuir a la gente que usted estima inconveniente sobre el uso de este soporte en los últimos seis años super excelente excelente muchas gracias Sebastián muchas gracias Carmen no Gladys aquí por el espacio en horas del tiempo yo igual bueno ya Sebastián tiene dos horas por delante de nosotros que va a ser para las 11 de la noche vamos a cerrar este espacio verdad que agradecemos muchísimo a Sebastián su espacio a todas las profes que se conectaron quisiéramos tener más tiempo prometo desde la sección de terapias crear más espacios de debate donde podamos enriquecernos entre todos este tipo de cositas muy puntuales que yo sé que intentamos profundizar y actualizar y bueno lo importante de todo esto es que están aquí por favor háganse miembro de la AMSI renueven está súper barato allí en www.amsi.org.co miren 120 mil pesos la anualidad Sebas como para que te pongas en contexto la anualidad equivale como qué sé yo 30 dólares más o menos o un poquito menos imagínate entonces nada los invitamos a que se hagan parte de AMSI en el capítulo de terapias pues ya ya estuvo Gladys compartiendo con nosotros la profeí que bueno fueron nuestras predecesoras y de verdad que mil gracias por haberse quedado esta tarde con nosotros después de toda una jornada laboral extensa y bueno bienvenidos a AMSI todos los que quieran hacer parte Sebas a ti mil gracias a todos los que se calentaron gracias y les deseamos una feliz y excelente noche hasta la próxima muchas gracias Carmen gracias por la invitación un gusto de la hora que estén muy bien que pasen muy bien chao chau